Sabemos que se acercan las navidades, las vacaciones, así que vamos a proponerles hoy cuatro actividades puntualmente para hacer en casa. Actividades familiares. Actividades familiares, cosas que ya tienen en su casa, las vamos a poner juntas para divertirnos estas navidades. Bueno, ¿con qué empezamos? A mí me emociona esta, porque me la has promocionado mucho. Es que en Latinoamérica y en el sur de la Florida no hay nieve, entonces yo me inventé una actividad sensorial que es nieve comestible. Esa es la parte más rica, nieve comestible. ¿Cómo hacemos esta nieve comestible? Esto lleva una base de bicarbonato con maicena y un poquito de creme mortártaro y el truco es ponerle un poquito de azúcar para que brille. Y luego la vamos a poner en el refrigerador para que esté fría. Entonces ya cuando la vayas a tocar con tus manos vas a sentir que parece nieve, pero cuando la aprietas un poquito hasta se pone dura. ¡Ay, qué increíble! Sí, entonces podemos hacer snow angels, o sea, un poquito de todo. Pueden jugar a hacer las figuras que quieran hacer a través. Entonces repitamos los ingredientes para crear la nieve casera y comestible. Lleva bicarbonato, un poquito de creme mortártaro, un poquito de maicena, azúcar, agüita y listo. ¿En la nevera cuánto tiempo? El tiempo que tú quieras, eso te va a ayudar años y años. La hice hace dos años. No te creo. Hace dos años la hice y mira que está perfecta. Y la tenías guardadita en la nevera. Y dura. Miren. Lo máximo. Ideal para que sus hijos piensen que conocieron la nieve. Exactamente. Muy bien, otra actividad que podemos hacer en casa con ellos. Esta actividad a mí me encanta porque agarramos artículos reciclados. Entonces ya tú sabes, mi casa está llena de cajas. Entonces quedamos con estas cajas, vamos a incorporar las actividades. Entonces agarramos un pedazo de cartón y la vamos a cubrir con tape, tape transparente. Y eso va a hacer que se puedan los niños volver a pintar y volver a pintar y lo... Mira, te voy a mostrar. A ver. Ok. Pero una cosa que no les mencioné es que tienen que pintar la figura antes de ponerle el tape. Entonces aquí hice un arbolito de Navidad y aquí hice una janitoria. En el cardboard, en las cajas, pintan la actividad que quieran. Exactamente. Después le ponemos... El tape. El tape, la cinta pegante para cubrirlo. Y sobre esa cinta es que los niños van a empezar a colorear. Exactamente. Pueden usar pintura, pueden usar estos que son como crayones de pintura básicamente. Y bueno, van y hacen todo lo que quieran encima. Y luego solamente agarras un wipe. Miren esa idea. Y vuelves y lo hacen de nuevo. Esa idea es buenísima. Buenísima. Porque ellos pueden volver a combinarlo, a pensar en los colores que quieren. Exactamente. Y tú solo hiciste la actividad una vez. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?